¿Qué tal, amigas y amigos? Los saludo con un gran gusto desde Bogotá, Colombia. Me encuentro en la Plaza Chorro de Quevedo, sí, la Plaza Fundacional de Bogotá. Y bueno, pues, este movimiento de gente tiene que ver con que, pues, es un lugar cultural. Vemos aquí gente que le llaman cuenteros, en México decimos cuentacuentos. Y acá tenemos un cuentero, como les dicen en Colombia, ¿verdad? ¿Cuál es la, antes que nada, su nombre, su cargo o a lo que se dedica? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yebrail Martínez. Soy narrador oral cuentacuentos, como nos dicen en México, pero acá en Colombia nos dicen cuenteros. Y nos dedicamos a contar historias acá en la Plaza Fundacional de Bogotá, El Chorro de Quevedo. Ah, excelente. Esta plaza es muy cultural y es muy dada a la parte de cuentistita, de cuentos, pues. Sí, sí, señor. De hecho, creo que es uno de los últimos espacios vivos de los que sobreviven. Es un espacio donde se reúnen todas las artes. Acá vienen chicos que hacen circo, chicos que cantan. Estamos los cuenteros. Somos actualmente siete cuenteros acá en esta plaza. Y, pues, yo soy uno de la última camada. Yo llevo 20 años contando cuentos, pero acá en El Chorro de Quevedo llevo siete años contando cuentos. ¿Y cuál es la finalidad de contar los cuentos acá? Bueno, nosotros nos reunimos, pues, un grupo de amigos acá a compartir historias con la gente de Bogotá. Acá El Chorro de Quevedo puede ser ubicado en La Candelaria. La Candelaria es lo más central que hay en Bogotá, en la capital de Colombia. Hay muchas universidades, viene gente de todos los estratos, viene gente de todos los barrios. Por ser el centro, es muy cultural. Acá en La Candelaria tenemos museos, tenemos cualquier cantidad de teatros. Es muy bonito, es muy cultural para todas las personas del extranjero que vienen y la conocen. Ah, excelente. Y, bueno, pues, seguramente nuestros amigos y amigas están diciendo, bueno, cuento como cuáles. Cuento de qué tipo y qué finalidad de cuentos. Acabo de ver como varias finalidades, ¿verdad? ¿Cuáles ustedes están practicando? Nosotros tenemos como tres vertientes de las historias. Los cuentos que narramos acá son cuentos de creación propia, son nuestras historias que tomamos a partir de la observación que vemos en toda Bogotá y las contamos acá. Tenemos cuentos de tradición oral, que son los cuentos que le contó el abuelo al papá, el papá que nos contó a nosotros, lo que nosotros le contamos a nuestros hijos y pretendemos que siga así. Y tenemos la adaptación de textos. En la adaptación de textos podemos ver historias como Yo tengo un cuento, cuento un cuento, que es de Nicolás Maquiavelo, que se llama El Diablo que se metió a marido. Ah, Maquiavelo escribió ese cuento hace 500 años y yo lo traigo al presente y hago una adaptación de esto. ¿Algún cuento muy colombiano que nos pueda compartir así de manera breve para nuestros amigos y amigas que tengan idea de esta tradición de cuentos que hay aquí en, obviamente es una probadita, ¿verdad? Y aquí en Bogotá, si nos puede compartir. Nosotros tenemos muchas gamas de colores en los cuentos, tenemos terror, ficción, amor, desamor, suspenso, terror. Pues este cuento viene en un libro de Jairo Alívaro. Y comienza con una pregunta. Está el chico que quiere conquistar a la chica pero es demasiado tímido y se atreve a hablarle un día y le dice, Catalina, mira, lo que pasa es que en la universidad me dejaron un problema de cálculo y yo soy muy malo para eso. ¿Me ayudas? Catalina, esa chica bonita, le dice, sí, claro, con mucho gusto. O sea, Catalina, mira, el problema dice así, Catalina, si tú tienes tres pesos y me das uno, ¿cuántos pesos te quedan? Y Catalina la mira y le dice, tampoco, usted ya sabe. Y le dice, claro, Catalina, yo estoy seguro que si tú tienes tres besos y me das uno, a ti te van a quedar dos besos. Pero Catalina, si tú tienes tres besos y me das uno, a mí me va a quedar la oportunidad de darte uno mejor. ¡Ah, excelente! Es muy reflexivo en la parte incluso romántica y hasta espiritual, ¿no? Claro, la narración nos da absolutamente para todo. Podemos transmitir una cantidad de emociones impresionantes y eso lo hacemos a través de la comunicación. ¡Oh, pues excelente! Pues, amigas, amigos, invitarles a que visiten esta plaza cuando vengan aquí a Bogotá, Colombia. ¿Todos los días está así el ambiente cultural o ustedes específicamente en algunos días? Tenemos el espacio de jueves a domingo y los días feriados, que por lo general son los lunes acá en Colombia. Entonces, jueves, viernes, sábado, domingos y lunes feriados. Estamos desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche. ¡Excelente! ¿Algún mensaje final que nos quiera regalar? No, nada, salgan, salgan a la calle. Salgan a la calle, no solo de Bogotá, de su ciudad de origen, salgan a las calles, consuman cultura. Visitenla, apropíense de lo que es nuestro. No solo estemos pegados a los medios, sino salgamos, compartan cosas, o sea, somos palabras, somos esencia. Disfrutemos la unidad, no perdamos un solo segundo. No esperemos a que llegue otra pandemia que nos encierra. Compartamos, vivamos y abracemos a las personas que tenemos al lado. No sabemos si mañana tenemos la oportunidad de volverlos a abrazar y decirles que los queremos. Excelente, pues felicidades por su labor y decirles que México también los recibe cuando gusten con los brazos abiertos. Muchísimas gracias amigos y amigas y hasta otro video más. Suscríbete al canal y dale like.